qué bueno que siguen ahí en sintonía con la mejor forma de decir buen provecho me corresponde a mí como siempre llevarles esas informaciones que se hacen virales a través de las redes sociales por primera vez en su carrera el reconocido artista camilo llega al escenario dominicano con un concierto cargado de energía y éxitos en el mejor momento de su historia y es que el cantautor y intérprete de vida de rico trae el mis manos tour al teatro nacional eduardo brito con dos funciones los días 7 y 8 de diciembre por otra parte el ayuntamiento de santiago anunció que pagará mil pesos a modo de incentivo a cada persona que se vacune contra la kobe 19 en una jornada especial que se realizará el próximo 27 de octubre continuando con las informaciones nati natacha estrenará su docu serie el próximo 19 de noviembre exclusivamente por amazon donde tendrá su primer vídeo según informó en sus redes sociales la docu serie en la que la cantante narra su historia de su vida y su carrera musical cuenta con seis episodios y se llama everybody lovers nati para buscar mejor futuro yo estuve indocumentada y no podía conseguir trabajo no tenía nada si yo hubiese dudado de mí no sólo como mujer sino como ser humano yo no hubiese llegado absolutamente nada y yo quiero gritárselo al mundo en otro tenor la comunicadora y actriz evelina rodríguez negó que se encuentra embarazada como se ha especulado en los pasillos del espectáculo nacional y es que el rumor surge tras ella mostrarte en ropa desajustada en los últimos días en un conversatorio en el portal más vip esta dijo que gracias por estar pendiente y preguntar pero no no estoy embarazada así se expresó la comunicadora productora de cine y modelo por otro lado el que dijo en días anteriores que se retiraba de la música aparece en el vídeo del último tema del alfa y le agradece por estar siempre presente esta será la despedida de marvin esto ha sido todo por el día de hoy será mañana cuando nos reencontremos con nuevas informaciones una servidora maile jiménez estuvo compartiendo con todos ustedes